¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfe. La coreografía sería con mano izquierda hacia la cara 1, mano derecha hacia la cara 2, mano izquierda hacia la cara 3, hacia abajo pose 4, hasta esta posición. Ahora vas a hacer un rollo hacia mí que vuelve a la posición y vas a hacer un giro con manos que llega hasta abajo. ¿Ok? Una más. Mano izquierda, derecha, izquierda, pose. Rulo arriba, pose. Giro con manos y hasta abajo. 7, 8 y 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8. Seguimos con un giro de brazos por arriba y cuando llegue abajo vamos a esta misma posición. Entonces llegamos acá, por arriba, hasta abajo. Ahora vamos a ir con las dos manos arriba, señala y aquí vas dando un pasito con izquierda. Paso y ahora cruzo hacia atrás y bajo los brazos para ir a llamarte. 1, 2, 3, 4. Es como que te llamo y das una vuelta hacia atrás. Entonces, 1, 2, paso, 3, cruzo, 4, te llamo, 6, 7 y termino de girar. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer este mismo girito por arriba de brazos y hasta abajo, solamente que en el lugar. 1 y 2. Y ahora vas a sacar la mano derecha y la izquierda te la pones así como escuchando música y al otro lado. Ahora esta misma mano vas a dar un giro y vas a volver hasta esta posición. Entonces sería derecha, izquierda, giro y llega. Si es un doble giro. Y ahora vas a repetir esto solamente que vas a ir hacia un lado, pum, y vas a dar el paso. Entonces vuelves a ir hacia la derecha y hacia la izquierda. Giro arriba y con derecha, con izquierda. Con un giro y vuelve, con un paso y con un paso. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, al 6, al 7, al 8. Para terminar vas a hacer con los dos brazos, señalar hacia afuera. Señala y ahora un giro por debajo, lo repites y preparas con izquierda adelante. De aquí va a salir una pirueta, pum, la izquierda se prepara y sobre esa te vas a montar tu pierna derecha. Brazos arriba y vas a girar a esta posición sin caerte. Giraste y ahora la misma pierna que tienes arriba, que es la derecha, vas a hacer hacia un lado. Misma mano, misma pierna, puño, puño. Y ahora esta misma y agarras como si fueras a subirte la falda. Y vas a hacer palma, palma, arriba, arriba. Ok, entonces, señala, giro, giro, prepara, pirueta y derecha, izquierda, falda, clap, clap. 7, 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, clap, clap. Y con eso terminamos la primera parte de la coreografía. Vamos con toda esta primera parte. 5, 6, 7, 8. Mano a la cara, mano a la cara, mano a la cara y pose. Rulo arriba, pose, giro por arriba y rulo hacia el lado, paso y cruzo. Señala hacia mí, hacia atrás, hacia atrás, por arriba, llega, derecha, izquierda, giro y vuelve, con paso, con paso. Señala, giro, giro, prepara, pirueta, derecha, izquierda, falda, clap, clap. Un poco más rápido. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y vamos ahora con la segunda parte que sería el coro de la canción. Entonces, vas a hacer esto, espacito de disco, disco, disco. ¿Cómo es? La manito solamente arriba, abajo, arriba, abajo. Y esta pierna hace como una patada. ¡Pum! Y cuando llega, mantas caderazo. Patada, caderazo, patada, caderazo. Y sincronízalo con el brazo. Y un, y un, y un, y un, y un. Fueron cuatro veces. Y ahora vas a hacer un pa de bure. Vas a ir con derecha atrás. Pa de bure. Que vendría siendo derecha, izquierda, derecha. Y hacia el otro lado igual. Izquierda, derecha, izquierda. Y vas a hacer con las manos por arriba, hacia mí. Entonces, con derecha hacia atrás. Pa de bure. Con izquierda hacia atrás. Pa de bure. Entonces, esta sería. Disco arriba, disco abajo. Disco arriba, disco abajo. Pa de bure. Derecha, izquierda, derecha. Y izquierda, derecha, izquierda. Ok. Ahora vamos a ir a la cara. Mano derecha por la mejilla por abajo. Y mano izquierda a la sien. Dando todo el rodeo por arriba de la cabeza. Y ahora vas a cambiar. Pum. Por abajo. Y hacia el otro lado. Ahora la izquierda a la que está en la mejilla. Y la derecha a la que está en la frente. Entonces, de acá. Pum. Manos. Cambio. Y manos. Ese es un paso de Vogue. 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 De aquí. Vas a hacer. Por abajo. Prepara brazos. Y aquí. Te van a levantar en un salto. Entonces, tú lo que tienes que hacer es. Preparar los brazos. Y ahora. Hacer una flexión para prepararte para el salto. Y saltar. Primero una pierna. Y luego la otra. Entonces, preparo. Derecha, izquierda y abajo. ¿Ok? Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Preparo. Preparo para el salto. En el aire. Y llego. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Llegamos del salto. Y vas a hacer con derecha patada al centro. Y cambia izquierda al lado. Y ahora esta va a empujar a la derecha. Pum. Ca. Y vas a llegar hasta la derecha estirada. Y acá. Me agarro la falda otra vez. Y me la levanto. Uuu. Ca. Y vas a hacer un paso adelante. Un paso adelante. Te pones de medio lado. Palma. Palma. Patada. Centro. Cambio. Vuelvo a cambiar. Falda arriba. Paso. Paso. Medio lado. Palma. Palma. Siete. Ocho. Un. Y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y. Vas a dejar las manos a esta posición como si fueras muñequita. Y vas a hacer un giro. 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 Y al cuarto paso. Pasas hasta acá. Pierna derecha. Y mano derecha. Hacia adelante. Y ahora vas a cambiar. Continuando con el torso abajo. Vuelves a cambiar. Y en el último. Uuu. Arriba. Entonces. Llegas a la palma. Y giras. Uno. Dos. Tres. Mano adelante. Mano atrás. Mano adelante. Mano atrás. Y arriba. Y con eso terminamos el coro de la canción. Vamos a hacerlo todo muy lento. Siete. Ocho. Disco arriba. Disco abajo. Disco arriba. Disco abajo. Pa. Debure. Izquierda. Derecha. Izquierda. Manos. Cambia manos. Por abajo. Brazos. Prepara. Al salto. Al salto. Y llega. Patada. Y cambio. Por abajo. Cambio. Y paso. Paso. Medio lado. Palma. Palma. Giro. 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 Paso. Adelante. Adelante. Atrás. Y arriba. ¿Listos y listos para hacer el tiempo de la música? Vamos. Y cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Paso. Debure. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Y brazos. Cinco. Salto. Siete. Ocho. Uno. Y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Palma. Palma. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbete al canal y síganme en todas mis redes sociales. Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero, inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página Juanfecastro.com. Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero,